Hola maestro y maestro, sean bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Este video es la base o el inicio de una serie de videos que voy a estar compartiendo a través de una técnica llamada presentación visual en serie rápida. Esta técnica nos ayuda a leer de una manera mucho más veloz, así como lo oyes, mucho más veloz de lo que estamos acostumbrados a leer normalmente. Voy a estar grabando o generando videos con un software que compré para que puedas leer de manera mucho más rápida la bibliografía básica de la carrera de las maestras y los maestros. Esto va a ayudar que cuando yo te presente el texto de esta manera o con esta técnica de lectura visual rápida, vas a reducir la subvocalización, es decir, la pronunciación de las palabras. Vas a también reducir la relectura inconsciente y vas a eliminar lo que son los movimientos oculares, que son los principales factores que frenan la velocidad lectora en las personas. Te vas a enfocar ya sea en tu celular o en tu pantalla de tu computadora o incluso en una televisión. En estas palabras que irán apareciendo, irán cambiando de manera rápida. Con esto vas a acelerar tu velocidad lectora de una manera impresionante. También cuando vayas dominando esta técnica, tu capacidad de concentración va a aumentar y esto te ayudará a que el lenguaje de la nueva escuela mexicana lo comiences a dominar, teniendo la posibilidad de tener mejores resultados en los instrumentos. Entonces, este video es la explicación de la técnica presentación visual en serie rápida. Vamos a leer de manera rápida. De eso van a tratar estos videos. Entonces, esto es solo el intro, irá apareciendo en muchos videos porque no lo explico en cada video, para no explicarlo más bien en cada video. Entonces, a continuación te dejo un documento de la bibliografía básica, ya sea de carrera, perdón, ya sea de promoción horizontal, vertical, ingreso, toda esta bibliografía que tenemos que estar leyendo para el sistema de la carrera de las maestras y los maestros. Así que, relájate, respira profundo, concéntrate, abre bien los ojos y disfruta la siguiente lectura. Suscríbete a mi canal. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!